Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano Una mujer le quiso ganar el paso al tren, pero se tropezó y le amputó un pie. Todo ocurrió en la colonia Las Juntas, en el municipio de Tlaquepaque, cuando una mujer de 33 años de edad pretendía cruzar las vías del ferrocarril. Pero la pesada máquina estaba a tan solo unos metros de distancia del lugar de donde quería cruzar. La mujer tropezó con las vías y se cayó. Fue entonces cuando las ruedas del tren le cortaron el pie a la altura del tobillo. Testigos inmediatamente comenzaron a ayudar a la mujer, que fue identificada como Perla mencionando que es una vecina de la zona. Le realizaron un torniquete y mientras tanto una ambulancia municipal acudía tras el reporte. Fueron elementos de la policía como primeros respondientes y posteriormente la mujer herida fue trasladada en estado grave hasta las instalaciones de la Cruz Verde Marcos Montero. Trasciende que su extremidad fue colocada en hielo por los testigos para intentar salvársela. Reportó Daniela Garibay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!